Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Acabo de darme cuenta de algunas eventualidades del Miss Universo y me gustaría compartirlas a ustedes porque todo tiene una enseñanza en la vida y este caso no es distinto. Vemos que la Miss Dominicana Universo, Kimberly, Kimberly fue muy criticada por los atuendos que usó porque entendían que el vestuario que ella llevó para el Miss Universo, especialmente los dos últimos trajes de gala, como que no estaban a la altura de las disposiciones del Miss Universo. Claro está que uno de los trajes tenía arte de niños con síndrome de Down y esto tiene que ver con belleza, con un propósito y que el diseñador que le vistió es un diseñador de renombre boricua, que ella tiene raíces dominico boricua y por eso ella quiso que optar por esta parte de su cultura que posee ella. Incluso que el año pasado, el año pasado, ella había representado a Puerto Rico en el universo o en un certamen internacional. También sé que a otra diseñadora dominicana la estaban atacando, diciendo que ella era poco patriota o poco nacionalista porque ella vistió a otras modelos de otros países y a la dominicana no la vistió. La diseñadora a la que estaban atacando es Janina Sark, pero ella aclaró para noticieros internacionales que la razón por la que ella no optó por vestir a Kimberly es porque en ningún momento la organización dominicana Universo se acercó a ella para pedirle que la vistiera, por lo menos en el tiempo prudente. Y por esta razón ella no vistió a Miss Dominicana Universo. Lo que me llama poderosamente la atención de este asunto es que la ganadora Miss México fue vestida por un diseñador que no tiene tantos años trabajando. ¿Sí? Disculpen las interrupciones, estoy en mi área de trabajo. Les decía que el diseñador no tenía mucha experiencia laboral. Bueno, les pedía disculpas por las interrupciones, es que estoy en mi área de trabajo. El punto es el siguiente, con relación a Miss Universo México, que fue la ganadora del certamen, dicho sea de paso, quien le vistió no tenía tanta experiencia, tantos años de experiencia ni de experticia en el diseño. Dice este diseñador que tiene más o menos seis años diseñando, que realmente él estudió magisterio, eso es lo que llama aquí en República Dominicana magisterio, para otros países como México fue educación y que cansado de ver que no lograba colocarse en su vida laboral, le dijo a su mamá que se iba a dedicar a otra área profesional, pero ya no tenía ni tiempo ni recursos para estudiar otra carrera. Así que en su pueblo, creo que era de Chihuahua, México, no estoy segura, me disculparán, él hizo un curso de confecciones, cortes y confecciones, y a partir de ahí comenzó a trabajar con diseñadores. Hace dos años más o menos, se convocó a varios diseñadores emergentes de México y les dijeron que si querían vestir a Miss México, que podían optar por enviar varios diseños sin el compromiso de que ella usara o no sus trajes. Él envió varios diseños y se sorprendió que en la gala final del Miss Universo, la representante de México, usó su atuendo. Incluso él veía cada etapa del Miss Universo y sentía cierto grado de decepción porque a pesar de que le había enviado varios atuendos, notaba que ninguno de sus atuendos había sido usado. El diseño de la gala final fue un diseño hermoso con muchos cristales de Swarovski, color rojo. Es un diseño que ha sido visto por los visiólogos del Miss Universo como un vestido que no tiene nada que envidiarle a ningún diseño de alta costura. Para que tú veas cómo son las cosas. A veces no planear tanto las cosas es lo que nos convierte en ganadores porque entrevistaron al diseñador de Miss Dominicana Universo y él decía que la joven Kimberly no quería ser una Miss Universo tradicional, que quería verse sencilla, con líneas suaves, de buen gusto, que no quería muchos brillos, ni muchas lentejuelas. Ella tenía un estilo bien definido. Mientras que la mexicana lo que optó fue por pedir a cualquier diseñador, cualquier diseñador que quisiera participar, que le enviara sus propuestas que posiblemente, como estaban en la tómbola, en la gala final o en el Miss Universo se verían sus diseños. Esto ha sido una sorpresa para el diseñador mexicano que ahora, de la noche a la mañana, su vida cambia y que dice que vio a la Miss México en los Estados Unidos y que ella no lo conoció. Que él le topó por detrás y le dijo, me regalarías una fotografía. Y ella hasta se asustó porque no sabía que él sabía el nombre de ella. Él lo que quería era una fotografía de ella. No sabía, ella no tenía ni la menor idea de quién era este joven mexicano. Y sin planearlo, no vamos a decir sin buscarlo. Porque esa oportunidad fue en el momento justo. Él tenía ese vestido diseñado desde antes de comenzar todo este problema de la cuarentena. Tenía las medidas exactas de la Miss México y lo envió. Dentro de todas las propuestas que envió estaba este vestido y fue el vestido que ella usó en la gala final. Él cuenta que no tuvo mucha oportunidad de hablar con ella, que solamente le hizo una prueba de vestuario y que él está consciente que ella hubiese ganado con este vestido o con cualquier otro porque ella era una mujer muy bien puesta, muy preparada y con todas las cualidades para ganar. Pero, que cuando vio que ella le pidió alguna opinión, él solamente le dijo, el vestido tiene un vuelo en la parte posterior como una mini capa. Haz alusión a los huesos, que no te voy a enseñar porque yo no tengo esos huesos. Y le dijo, enmarca esa parte para que la gente pueda notar el detalle de este vestido. Fue todo lo que le pidió y esta chica defendió el vestido, defendió a México y ganó. A veces, las cosas no muy planeadas nos dan más éxito que las cosas que planeamos de cabo a raro, de principio a fin. Con esto no quiero decirle que Miss Dominicana no estaba preparada para ganar porque sí, ella nos defendió, estuvo muy a la altura. Lamentablemente, las dos últimas respuestas, a mi entender, no fueron las más correctas porque ella dijo en una de las respuestas que no necesitaba el título para poder ayudar niñas. Y si tú estás persiguiendo una meta, aunque no necesites esto para ser feliz o para lograr tus objetivos, tienes que importantizar el aspecto por el que estás luchando. Y en la última pregunta, no es que ella no estuvo a la altura de la respuesta, pero no le alcanzó el tiempo para dar una respuesta concreta de lo que quería decir. Y yo entiendo que estas dos últimas respuestas son determinantes para ganar el Miss Universo porque son lo que dejan ver qué tan equipado está el cerebro de esta mujer que está defendiendo su corona y su país. No fuimos agraciados, pudimos haber ganado pero no lo hicimos. Hace muchos años que no estábamos en el top 5. Este año lo logramos. Mis felicitaciones para Kimberly y mis felicitaciones para Miss México, que es la actual Miss Universo. Dime si tienes alguna curiosidad con respecto a este certamen. ¿Qué tan interesante te pareció la historia de este vestido rojo de la Miss Universo México? ¿Y qué te parece la historia de superación de este joven diseñador de solo 31 años mexicano? Estuvo contigo tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Hasta luego. Disculpen las interrupciones. Bye.